Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo Baita, normalmente estamos en un episodio más de Mamados del Survival Y el día de hoy estamos en el servidor de Mineplex Donde ya hemos jugado varias veces con... con Vinny, Julián y X Y es... bueno, una buena cantidad de jueguitos Vamos a ponernos aquí en el modo que normalmente jugamos con ellos, que es Arcade Cualquiera, ¿no? Ah, por fin Ahora vean, vamos a jugar Bomb Lovers Intergalactic Vamos a empezar en 26 segundos Normalmente aquí todo va cambiando aleatoriamente Bueno, no varios juegos Vamos a jugar unos por un rato Y ya veremos... como nos va Hay que escoger un equipo Soy rojo A ver, aquí... ah... toca botar Destruir... la nave contraria Así Con click derecho mandamos una bomba La idea hoy... era... como podrán estar viendo... ¡Oh, no me mataron! La idea, como podrán estar viendo en este momento, tal vez... era jugar... sujeto 3-2-3 Ya que... el buen Abdul lo había... recomendado El único problema es que... sujeto 3-2-3 es para Minecraft 1.8 Y ya lo tengo actualizado Y ya más... tocaba hacer un... source pack Y pues me daba... Entre mamera y vaina Eh... Pues como... desactualizarlo... o sea como... atrasarle la actualización... volverlo otra vez Minecraft 1.8 porque... Si llego a hacer algo mal... puedo terminar cagándome en mi propio mundo survival... entonces pues... Lo siento Abdul, pero... Si llegan a actualizar sujeto 3-2-3 a... 1.9... La próxima entonces lo jugaremos Por ahora vamos a estar jugando esto... Quedan 2 de mi equipo... Quedan 4 de ellos... ¡Demonios! Bien, 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 empaten... 2-2... Aguanten, aguanten, aguanten... Voten a esos desgraciados... Uy, ese ya está que se cae... Ese que está de abajo ya está que se cae... Se cayó... Ah, no, no se cayó, se cayó... El que está más arriba... ¡Túmenes, hijo de madre! Ni siquiera le está lanzando TNT... Qué mal lanzamiento... Y eso no es como con... Tiempo... Parece que se mantiene mucho lag... Hablando de lag... Eh... Estamos hablando... Con Dex acerca de... Mi... Gran internet... Y con Julián también... Dicen que yo debería streamear... Yo les preguntaré a ustedes... Muchachos... A ustedes... Los que están viendo... Si yo streameara... Hicieron un livestream... ¿Me verían? ¿Cuándo estarían disponibles? ¿Qué streamearíamos? Respóndanme eso... Para ver si algún día hago un stream... Si no, pues... Pues no... Y lo otro es... Como ya saben... Aquí en la serie de mamados del survival... Déjenme ahí abajo... Una... Skin... Que quieren que nos cambiamos ahora... En este momento somos el... Algoranger... CEO rojo... Ya me han dicho... Ya me propusieron por ahí... A Juan Valdés... Y a Iron Man... Si tienen otro pues... Lo cambiamos... Por que ganamos... Tienen otra recomendación... Para ponerle de skin... Entonces pues... Le hacemos... A ver... Ahora que vamos a jugar... Pirate Bay... ¿Cuál era Pirate Bay? Yo no sé si he jugado... Pirate Bay con Dex... Probablemente sí lo he jugado... Pero... No me acuerdo cuál era... Como pueden ver... Entonces sí... Aquí no le ponen juegos... Así al azar... Pirate Bay... Tengo 2831 gemas... Para gastar... Y no sé en qué gastarlas... Porque es que sí... Ya hemos jugado varias veces aquí... Con... Con los chicos... Incluso estuvimos jugando una vez... En un stream de Dex... Aquí... Vamos a ver... high... Túa... Pesando en cinco... ¿Qué es esto? ¿Hay que hacer? ¿Túclea ese dragón para atrás de ti? ¡Ah! El único que sobrevivió. El único que quede ganando. ¡Bue! ¡Pucha ya! ¡Perdí! ¿Qué carajos? ¡Había que correr! ¡Pero correr, correr! ¡Lo que se llama correr! ¡Ya no quedan sino tres! ¡Literal! ¡Nos comía todos rapidito! ¡Quedan dos! ¡Que le caiga uno y ya se acaba el juego! ¿Dónde van ellos? ¡Ellos van ahí vernos! ¡Ya! ¡Ganó! ¡Se acabó! ¡Porque no vero! ¡Qué horror! ¡Ok! ¡Siguiente! ¡Sneaky Assassin! ¡Sandy Castle! ¡Sneaky Assassin! ¡Vale, Sneaky Assassin! ¡Ya no me acuerdo de ninguno de esos juegos! ¡Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Sí lo he jugado. Ese también del dragón ya lo había jugado pero no me acordaba que se llamara así. O bueno, tal vez el nombre estaba arriba y no lo veía por las nubes. O sea, te veía Pirate Bay porque era el mapa. Pero ¿cuál es Sneaky Assassin? Ya lo sabremos en 8 segundos 7. O sea, me parecía que estoy haciendo un wank. Este no lo he jugado. Ah, sí, sí, sí lo he jugado. Aquí todos son aldeanos. Y tengo que matar a los que son jugadores. Lo que pasa es que yo no sé quién es jugador y quién no lo es. Este no era un... un jugador. Era un aldeano. Por ahí hay una explosión. Por allá deben estar. No deben hacer esto. Salte como para... despistar. Quedamos 5 vivos. Muy mal chica. En 10 segundos nos van a revelar. No estamos todos. Nos lo revelaron. Ahí están. Y otra vez nos volvió a esconder. No, 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 no. ¿Quién? ¿Quién es? Demonios. Es un lindo mapa, ¿no? Es como una mezquita. Bueno, es un castillo de arena como ya vimos ahorita, pero... No lo logré, muchachos. Esto es... Sí, es como jugar a Assassin's Creed Multiplayer. No tiene que saber detectar quién es un jugador y quién no lo es. ¿Quién es del combo? ¡Mátense rápido! Nos revelaron. Allá va uno. Allá va uno. Hay que correr y saltar. Allá frenó. Creo que este juego podría tomar toda la vida. Y eso, muchachos, varios años después. Por fin, acabemos de juego. Entonces, de hecho, me salí. Ahora vamos a jugar Wither Assault. Ahora, yo soy un Wither. Como dijimos con Dex. Aquí lo mejor es ser un Wither. Entonces, aquí, como uno es Wither, no ve nada. Únicamente nada. Ya, ahí lo recuperamos la vista. Y tenemos que matar a todos los humanos. Creo que a veces, a veces este juego se... Se glitchea. Entonces, es más chido. Ahí va uno. Me hace flechas de incendiaría cero. Me voló. Aquí hay uno. Como pueden ver, estoy volando. Pero es porque soy un Wither. Yo, para los demás, ya me veo así como un Wither. Vamos acá, mijo. A ver, podemos botar... Minions. ¿Cuántos humanos quedan? Quedan siete humanos todavía. Dios, van a ir a buscar a los humanos. Siete humanos. Bueno, está quieto. Bueno, está quieto. Pero que no esté glitcheo. Solo que sea estúpido y dice... Ya, se murió. Ya debería haber contado como muerto, pero bueno. Vamos, cuentan en cinco humanos. Vamos a ver. Me he llevado a uno. Aquí hay varios. Tienen cuatro humanos. Quiero ver que me ha de rebotar. Maté a alguien. Me había llamado Fireball. Ya casi les rompo el piso. Hasta luego. Tres. Este hombre sigue ahí. Se cayó. Upa, ese sigue ahí. Hasta luego. Ahora tú, el que se va moviendo. Quedan dos humanos. Aquí hay otro quiempos. Aquí hay otro quiempos. Aquí hay otro quiempos. Este hombre sigue aquí. Quiero que mientras tengan el nombre verde están vivos. Tienen el nombre amarillo como todos los que he tumbado ya están muertos. Yo no se ni porque me molesto. A ver, no se ni porque me molesto. Les abrí unos huecos inmenos ahí. Los cuales pueden quedar acarapados. Venga, pa'ca, pa'cú. Murió. Queda uno. ¿Dónde diablos está? Escazaron los humanos. Mierda. Se acabó el tiempo. Siguiente juego. Evolution. Oasis. Uy, Evolution. Ya sé cuál es Evolution. Es complicado, es complicado Evolution. Porque toca... Y... O sea, somos criaturas, somos mobs. Toca matar a alguien. Y sobrevivir un rato. Y nos cambiamos de mob. En este momento somos... Golems. Todos somos golems. Entonces ahora tengo que matar algún golem. Y evitar que me maten a mí. Y me convertiré en algo... Hijo de tu madre. Me mataron. Así es sencillo. Así es sencillo. Aquí están todos ellos. Aquí se me ataque sísmico a uno de ellos. Mata a uno. Pero nooooo. Es solamente ese man que se llama... Joe Johan03. Ahí en la lista. Esto es el único que ha podido evolucionar. Porque ya es uno. Claro, es un Blaze. Porque, ah, y aparte toca mantener crouch y que no me mate mientras estoy en crouch. ¿Si ven lo complicado que es? Yo nunca he evolucionado en esto, nunca. La única persona que conozco que ha podido evolucionar es Dex. Creo que va a tener crouch, no me maten, no me maten, no me maten, no me golpeen. ¡Evolucioné! ¡Soy un Blaze! ¡Morvin! Primera vez que evoluciono, ah, vean ya, ese tal Olly de NoMest, ya evoluciono otra vez, ya no es un Blaze, sino algo más. ¿Quién sabe qué será? ¿Esa paga una presora ahí abajo o qué? ¡No me maten, no me maten, no me maten, no me golpeen, nadie me vea, nadie me vea! ¡Yo no estoy, yo no estoy! ¡Evolucioné! ¡Uff! Soy una araña ahora. Ahora puedo dejar hasta... ¡Ja, ja! Puedo lanzarle este una araña para dejarlos quietos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me voy a mantener agachado, nadie me vea, nadie me toque! ¡Nada, nada, 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 no! ¡No! ¡No! Y hay alguien que evolucionó otra vez y que no es una araña. Más que una araña. Tengo atrapado ahí. ¡No! ¡Mate! ¡No! ¡Es un creeper! ¡Es un creeper! ¡Eso es lo que puedo ser! ¡No! ¿Puedo ser un creeper si no me matan? ¡Damn it! Ah, no Probablemente podría ser un creeper Porque vean, ya hay dos en nivel 4 Que probablemente esos son los creepers Entonces quizá hay que ser el nivel 3 Venga para acá, pinche araña Hijo de ma chica, pero Relájese, man Venga para acá, arañas Yo me encargo aquí de matarlas Ustedes quietas, tranquilas, tranquilas Que yo las mato Ah, está evolucionando, vean Si se convierte así en un huevito Porque está evolucionando Ah, se convierte en un creeper, entonces sí Nivel 3 es creeper Ya sabe que será nivel 4 No, 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 no Me maté, no me maté Por favor, déjeme acumplirte en un creeper Déjeme, déjeme, déjeme Creeper Ahora, ¿quién sabe qué será el nivel 4 y qué será el nivel 5? Ese Underbolt es nivel 4 Eso quiere decir que después de Uy, ya maté, ya maté, ya maté Y me quedo aquí quieto No, 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 no Déjeme, déjeme, déjeme Nooo Bueno, si evoluciono me convierte en un slime Si hago click derecho voto una bomba de sulfuro Ah, vean, el nivel 5 es un pollo No me toque, no me toque, no me toque, maldito pollo de mierda No me deja convertirme en slime Qué cosa, hombre Qué cosita, hombre Se acabó Bueno Llegamos a hacer hasta creeper Lo cual es un logro porque como Dex sabrá Yo nunca pasé de golem Así que, yeah Bueno Ya creo que me dio tiempo de tener lo que sea esto Dragonscape Uy, no A ver, vamos a hacerle otro Dragonscape Entonces como para reconciliar uno de lo anterior Y ahí lo voy a dejar Dragonscape es lo que hicimos del barco pirata Que yo me quedé como quieto Me mataron A ver Ya casi Vamos a ver como nos va en el En este Dragonscape Hay que correr por acá No No, no, no No No, maldito dragón No, 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 no Déjame cruzar No Bueno Vamos a ver que yo soy malísimo para esto Que a 9 Que a 8 Quedan 5 Yo quedé en el puesto 13 Otra vez 4 Quedan 3 Quedan 2 Ya le lleva bastante ventaja al dragón ¿Cómo hizo eso ese mal? ¿Qué mal está volando? ¿Qué mal está saliendo trampa? De amarillo Vean eso Si vieron, el mal se pega unas voladas Que no puede sin trampa No puede sin trampa Lo único que queda Hasta me tocaba llegar Bueno Entonces ahora sí Yo aquí Baito Entonces me despido No olviden Comenten Like Si les gustó Compartan con sus amigos Recuerden dejar ahí abajo Que otra skin Debería ponerme Y qué opinan Acerca de un stream Y nos vemos la próxima Chao